Hey viejón, échalele Capitán de dos Aguas Capitán de dos Aguas, claro que sí, claro que sí viejón Por eso estamos esta bonita noche, para complacerle a todos y cada uno de ustedes Saludos especiales para el comer feliz ¡Y CÉ! No soy dueño de mi vida, pero no soy de mis actos No veo todo lo que veo, y hay cerebro en lo que hago Son pocos años a cuestas, y mucho en el camino andado Aunque lo mío es herencia, también no es por elección Soy Capitán en dos Aguas, eso es lo que me tocó Entra en Guzmán mi apellido, y al fero me llamo yo Yo siempre le apuesto el siete, es número de mi suerte Traigo un dolor en el alma, y en mi mente un gran pendiente El aguilano es de encierro, y el mollomo es de su gente No soy de muchas palabras, ni el color verde me espanta Considerese mi amigo, si sostiene mi mirada Para el gente mi compadre, es el pobre así le llama Cuando se cruza la sangre, dedos a mi males finos Al ponerle la navaja, el gallo es más efectivo Con el taz también con bajas, seguimos en el camino Voy a festejar en grande, en el rancho de mi tata Toquen corridos del chapo, y también del botas blancas Que no falte el del mollomo, es el himno de mi raza ¡Suscríbete al canal!